Buscan a doble de Maca de hoy en redes y todo se sale de control, empezó como una pequeña broma y ahora la búsqueda ya tiene hasta la conductora del programa hoy, Maca Carriedo se ha vuelto viral en redes, y todo porque la gente está buscando a su doble todo empezó cuando una usuaria le envió a Maca una foto de su hijo diciéndole que se parecía a ella, cosa que a la conductora en lugar de molestarle, le pareció gracioso e incluso digno de compartirlo en su cuenta de Instagram esto fue. Suficiente para que en menos de 24 horas le hayan llegado imágenes de seguidores que aseguran haber encontrado a su doble, mismas que Maca compartió incluso la misma Natalia Tellez le mandó una foto preguntándole, Maca eres tú, logrando al mismo tiempo que con esa pregunta se creara el astag con el que usuarios siguen proponiendo a los dobles de Maca ante tal fenómeno, no le ha quedado más que tomarlo con mucho humor, compartiendo las propuestas que le llegan y al que ha llamado soy tú, doble. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine moda y más.